Hola amigos de los canarios, nos vengo a los timbrados. Como vemos, está dando las primeras notas ya. Ahora os voy a explicar cómo ajaular la parte 2. Esta es la parte final, vamos a empezar por el principio. Vamos para arriba. Aquí tengo más. Como dijimos, para ajaular los pájaros primero estaba ahí. Después lo metíamos aquí. Lo dejábamos aquí hasta que tuvieran luz, con luz natural. Cuando ya vemos que el pájaro, cuando está metido en la jaula con luz natural, que estén todos juntos, al principio todos juntos, que no lo veamos aquí porque no lo he podido grabar. Cuando estén ya dando las piadas, las piadas como de que está en las aulas grandes de metro, como la que tenemos aquí, lo separamos, lo ponemos así, esto es que le falta un poco más. Lo separamos uno por uno y cuando pase dos o tres días, le echamos la cortina. Si vemos que un pájaro pega muchas piadas de que está muy acelerado, lo tenemos que poner totalmente oscuro. Cuando estén aquí encerrados a los tres días, lo sacamos y empezamos ya a ponerlo en la jaula de canto, en la cabina de canto, perdón. Esta es la que yo construí, que me va muy bien, que la estuve probando anoche. Lo puse ahí, le cambié el agua y de todo, y cuando ya se termine va a su maleta. Como hemos visto en el canto anterior, como hemos visto en el canto anterior, están ya dando las primeras notas. Y tengo las maletas repartidas según los equipos por todo para que no se escuchen. Tengo aquí uno, tengo otro. Aquí se echa la maleta cuando ya se termine los dos o tres días y veamos que ya están dando las primeras notas encerradas. Ahí, aquí, ahí tengo otro equipo. Ahí cantan todo, lo que pasa es que ya es casi de noche y ya no los dan. Está aquí otro. Este está dando la repasación de las notas, lo escuchamos. Aquí otro. Y así vemos cuál va cantando, cómo nos gusta y cómo no. Esto es la parte dos. Esto ya después de aquí, después de este paso, yo lo veo tres días. Encerrado y lo saco y lo limpio, lo saco y lo limpio hasta que veo que estén listos. De canto ya termine el canto cerrado. Muy importante, muy importante. Como vemos aquí, la hembra la he quitado del medio para que no escuche a los machos. Estas son las hembras de... Y ya dispondré para el otro año. Para este año nuevo, para el 2015, nueva temporada. Aquí tengo todo en mi hembra. Pues espero que os sirva, amigos de los canarios. Está otra, amigos de los timbraos. Cualquier duda, escríbeme por el canal de YouTube. Muchas gracias. ¡Gracias!